hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 517 en este nuevo episodio del podcast te traigo un caramelito te traigo un regalito para esta este fin de verano este fin de vacaciones si es que estás de vacaciones y si no estás de vacaciones bueno pues un regalito y es que te traigo una nueva herramienta para la terminal una herramienta una herramienta de desarrollo propio una herramienta que implementado en rast y que te va a permitir realizar traducciones entre inglés español español inglés y otros idiomas utilizando básicamente la tecnología de deep l pero en este caso este caramelito va para la terminal aunque como veremos a lo largo del podcast la voy a combinar con otras herramientas que te van a permitir utilizarlo en cualquier sitio así que vamos directos al turrón te voy a contar sobre deep l se voy a hablar sobre espanso y te voy a hablar sobre tradu esta herramienta que he implementado para la terminal vamos al turrón hace unos episodios del podcast te estuve hablando sobre otra herramienta que llamé dime que implemente en rast también y que te permitía utilizar chat gpt para pues hacer determinadas operaciones esta aplicación era una aplicación que era para la terminal y que podías combinar y de hecho combine con espanso y que con esta combinación te permitía no solamente realizar o no solamente utilizar chat gpt directamente desde la terminal sino que podías utilizarlo donde tú quisieras porque ahí es donde estaba la gracia utilizando la combinación de estas dos herramientas pues básicamente extiendes todas las posibilidades a cualquier sitio brutal sin sinceramente brutal así que pues hace tres o cuatro días estaba trabajando no sé qué quería traducir y pensé en utilizar chat gpt para esto para hacer la traducción y fue aquel momento en el que recordé sobre deep l porque uno de los problemas con los que me encontrado al utilizar chat gpt es que es muy lento quiero decir que si pretendes hacer o si pretendes traducir o si pretendes decirle que te haga un comentario pues pueden pasar varios segundos a lo mejor 10 20 30 segundos dependiendo de lo que le pidas en darte la respuesta sin embargo esto en el caso de deep l que es el motor de traducción que estoy utilizando es prácticamente instantáneo tú le dices lo que quieres traducir y él prácticamente al instante te da la traducción con lo cual es una herramienta espectacular para esto así que dándole una vuelta al asunto dije bueno pues como ya conocía deep l vamos a traernos las a la terminal y vamos a poder explotar deep l directamente desde la terminal pero voy un paso más allá porque solamente desde la terminal si podemos utilizarla en todas partes y cómo podemos utilizarla en todas las partes bueno ahora voy con eso pero desde que aterricé en el mundo linux desde que empecé a desarrollar aplicaciones en el mundo linux me he encontrado con un pequeño hándicap que es los distintos entornos de escritorio con los que me enfrento no solamente en linux sino también en el mundo general quiero decir que si desarrollas una aplicación pues tienes que desarrollarla para el entorno donde las donde la vas a utilizar si la desarrollas para linux si la desarrollas para windows si la desarrollas para macos pero es que además en el mundo linux todavía necesitas un poco más de trabajo porque si la desarrollas para acá de plasma puede ser que no funcione para no mesel o puede ser que no funcione para lx qt quiere decir si por ejemplo explotas al máximo todas las posibilidades que te ofrecen entornos de escritorio como pueden ser kd plasma o no más el porque pues por ejemplo si utilizas los plasmoides efectivamente los plasmoides se integran perfectamente con el escritorio igual que las extensiones de no mesel se integran perfectamente con el escritorio nom pero ahí es donde viene el problema como exportó esa herramienta a otro entorno de escritorio completamente distinto no solamente esto si vamos un poquito más allá si cruzamos un poquito más la frontera y vamos a los styling windows manager que sabes que soy un apasionado de ellos pues la cosa se complica si cabe un poco más y cómo resolver este problema bueno pues la resolución de este problema es por recurrir directamente a una herramienta que siempre tienes en prácticamente todos los escritorios del mundo mundial que no es ni más ni menos que la terminal la terminal la tienes disponible tanto en linux como en windows como en macos y combinando la terminal con otras herramientas pues puedes poder extrapolar lo que haces en la terminal en otros sitios es decir aquí es donde voy a combinar básicamente la herramienta que he desarrollado para la terminal con otra herramienta como es expansión voy por partes ahora que ya tienes un poco centrado por qué he ido a desarrollar una aplicación de traducción para la terminal voy a ir un poco un paso hacia atrás porque dipele porque utilizar dipele como motor de traducción como te decía una de las posibilidades que había barajado era ya que tenía la aplicación que había implementado en ras para utilizar chat gpt que era dime pues utilizar dime exactamente para esto el problema con el que me encontré es que que te decía chat gpt no es rápido si le haces una consulta pues va a tardar unos segundos sin embargo dipele es prácticamente instantáneo tú le dices que traduzca por ejemplo la frase eres un campeón y él te la traduce inmediatamente o sea prácticamente no ha llegado los servidores de dipele ya lo tienes tú con lo cual la solución aquí es perfecta por otro lado también decirte que si comparas dipele con google translate te digo que dipele gana pero además gana de calle las traducciones de dipele son bastante mejores bastante más precisas que las traducciones de google translate o por lo menos esa es la sensación que yo tengo así que combinando estas dos cosas pues lo tenía claro dipele sobre todo teniendo en cuenta que ya había desarrollado en su momento una aplicación fantástica para nom una aplicación para no mes él que lo que te permite es básicamente eso traducir esta aplicación que está disponible desde las extensiones de no mes él lo que te permite es traducir pero además traducir utilizando atajos de teclado y con esos atajos de teclado puedes traducir lo que está en el portapapeles volverlo a pegar en el portapapeles todo lo que caiga en el portapapeles traducirlo de forma automática todas estas operaciones las puedes hacer de una manera súper sencilla pero como te decía ahí es donde tengo el problema cómo exportó lo que he hecho en nom shell a cada plasma o a un tiling window manager y aquí es donde meto al amigo terminal a la amiga terminal aquí es donde lo desarrollo por esta es básicamente la razón qué es lo que hace esta aplicación bueno esta aplicación tiene una configuración súper sencilla una configuración que lo único que te dice es cuál es el idioma origen el idioma destino y bueno básicamente el texto que quieres traducir hay otra serie de parámetros que también está en la configuración pero que bueno en principio no es necesario que toques para absolutamente nada y con esto ya tienes la traducción simplemente es poner tradu guión 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 t el texto que quieres traducir y punto pelota él te lo traduce al inglés si lo quieres quieres hacerlo de otra manera pues simplemente le tienes que decir el idioma origen el idioma destino es decir menos ese origen es decir por ejemplo es menos de destino en inglés y luego menos de el texto no esto más o menos de todas maneras en la ayuda de tradu lo tienes fácilmente y si no lo metes lo que tienes que meter te va a decir los errores que has cometido bueno pues hasta aquí está claro ya tienes una herramienta para el terminal que te va a permitir hacer este tipo de operaciones pero claro si no eres una apasionada de la terminal si no utilizas herramientas como bim o neo bim o otras herramientas sino que utilizas directamente una aplicación gráfica como puede ser microsoft word o como puede ser libre office o como puede ser lo que a ti te da la gana o incluso si estás trabajando si estás hablando con alguien vía telegram y lo que quieres es que es escribirle en inglés por ejemplo como lo haces bueno pues aquí es donde entra expansor si no conoces expansor decirte que se trata de un expansor de texto que es esto de un expansor de texto bueno pues simplemente se trata de que tú escribes por ejemplo una palabra clave y él te la traduce por otra cosa que tú quieras por ejemplo si utilizas normalmente la nomenclatura dos puntos cita él te lo puede traducir por una cita incluso puedes ir más allá puedes combinar esto con herramientas que te generen de forma aleatoria la cita porque puedes combinarlo con comandos pero no solamente es esto porque hasta aquí está bastante bien pero te quedaría una pata por introducir cómo le pongo el texto que yo quiero traducir y aquí es donde aparece la opción de los formularios y es que con el uso de formularios tú puedes introducir todo el texto es decir tú pondrías dos puntos de traducir por ejemplo y él te mostraría una ventanita y en esa ventanita tú puedes introducir todo el texto en español y él directamente lo envía a los servidores de dpl lo traduce y te lo devuelve y eso de que te lo devuelve ya te lo pone directamente por ejemplo en telegram es decir ponte que escribes dos puntos translate aparece la ventana escribes soy un campeón y directamente él lo que va a hacer va a ser traducirlo al inglés en los servidores de dbl devolvértelo y te va a poner en vez de dos puntos translate te va a poner yo era champion directamente traducido brutal no esto lo puedes combinar todo lo que tú quieras quiere decir que ahora ya tienes dos herramientas como pueden ser dime y tradu para combinarlas con chat gpt y digo con chat gpt perdón con expansión una que utiliza el potencial de chat gpt y el otro que utiliza el potencial de dpl de forma que puedes o bien utilizar chat gpt para hacer lo que tú consideres o bien utilizar dpl para hacer lo que tú las traducciones que tú consideres yo lo que he hecho ha sido dos uno que se llama traducir que lo que hace es traducir de español a inglés y otro que se llama translate que lo que hace es traducir de inglés a español y con estas dos palabras clave es decir dos puntos traducir dos puntos translate con estas dos palabras clave lo que consigo es pues esa combinación de un lado ir hacia en una dirección o volver de la otra súper sencillo súper sencillo decirte que la verdad es que funciona increíblemente rápido o sea yo me he quedado bastante sorprendido de la velocidad con la que los servidores de dpl te devuelven la traducción con lo cual no es el problema que me estaba encontrando hasta el momento con chat gpt que desde que tú le das lo que quieres que haga hasta que te lo vuelve pasan varios segundos bastantes segundos sino que aquí prácticamente la respuesta es inmediata con lo cual vale muy mucho la pena si eres de las personas que está todo el día realizando traducciones y utilizas servicios como dpl una herramienta o una combinación de herramientas como la que te acabo de decir es decir tradu con expansión te va a venir fantástico y sobre todo teniendo en cuenta que se trata de dos herramientas open source que la vas a poder utilizar donde quieras cuando quieras y como quieras y no solamente esto sino que además puedes participar en el desarrollo de ambas herramientas o proponer cambios modificaciones lo que tú quieras así que otro calamerito para el verano la verdad es que lo he disfrutado muchísimo yo solamente te doy estas dos opciones quiero decir te doy esta opción de traducir de español e inglés de inglés a español pero imagínate todas las opciones que tienes incluso combinarlo con realmente pues textos que ya tengas escritos o por ejemplo cartas que tengas escritas donde solamente tengas que cambiar la parte central y esa parte central la tengas que escribir en inglés y lo puedes hacer en español y luego pasarlo inglés en fin que las posibilidades que tienes son brutales ya sea directamente utilizándolo desde neobim o desde el editor de texto para terminar o bien si lo quieres hacer utilizando otras opciones posibles así que ahí tienes el caramelito y espero que lo disfrutes tanto como lo he disfrutado yo haciéndolo porque ya te puedo decir que lo he disfrutado esto me ha dado bastantes cosas y en las próximas semanas bueno cuando empiece la nueva temporada aprovecharé para dedicar algunos capítulos para mostrarte cómo puedes publicar tus propios credits en rast en caso que lo quieras hacer y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ceder con linux y en este caso con tradu espanso y dpl mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego